¡Suscríbete! La vida es absurda. ¿Por qué lo decís? Y fíjate, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Nadie conoce el sentido de la vida. Y yo no sé por qué tenés un reloj que se te asoma del ojete. Es mi reloj biológico. Todo el mundo lo tiene. ¿Y me podés explicar por qué hay alguien desnudo colgando de la araña del techo? Es absurdo. No, yo no soy absurdo. Soy Gregorio. Encantado. ¡Ah, Lorenzo! ¡Mucho gusto!